Así señores, se viene Feria en Movimiento en Hernando, un hecho importante, inédito y creo que por primera vez está el profesor Paul Larobre con nosotros para contarnos en nombre del Departamento de la Municipalidad, qué va a pasar este domingo, Paul, qué tal, cómo te va, buen día. Buenos días, buenos días a toda la audiencia, bien, como vos lo decís, tenemos la Feria en Movimiento, qué persigue la Municipalidad, tres objetivos bien definidos, uno es la que toda aquella institución del ámbito público o privado que trabaje con el movimiento, a favor del movimiento de nuestra población, pueda mostrar sus actividades para que la gente de nuestra población conozca qué actividades tenemos en el pueblo, ese es el objetivo número uno. Una expo. Es una expo. El objetivo número dos es a través de este primer objetivo llegar a un segundo objetivo que es que tengamos más gente participando en las actividades y por lo tanto nuestra población sea más saludable. Bien. Y el tercer y último objetivo es generar más fuente de trabajo para todos los colegas de la actividad física y también de las danzas. Bien. ¿Quiénes van a participar de esta feria? Mira, van a participar todas aquellas instituciones, como te dije, pero todos los que se inscribieron, vos sabés que ha superado largamente las expectativas. Está viendo tenistas. 30 están, 30 están, algunas instituciones con más o menor cantidad de están, pero tenemos el Departamento de Deportes de la Municipalidad, Fantasías Danzas, Teca, Peña Amigos del Pedal, Impulso Positivo, Club Atlético Independiente, Club Atlético Estudiantes, Estudio Superior de Danza Mariana Ledesma, Centro Recreativo, Acción Espacio, Estudio de Danza de Belén Rossi, Deportes Hípicos, también estará presente y también tenemos desfiles de moda. Me estoy olvidando de las chicas de fútbol que llegaron tarde, pero les hicimos un lugarcito y bueno, me puedo estar olvidando de alguien más. Ah, las Zumbas también están. Así que bueno, hay un programa muy bueno, tiene tres momentos. Uno, los stand, que son los 30 standes que están distribuidos alrededor de la pista de atletismo, en la pista, y el stand de las actividades hípicas, me había olvidado, están en la cancha de fútbol, ¿sí? Bien. ¿Qué va a haber ese stand? Y va a haber promotoras, televisores, donde se pasan videos, demostraciones, cada uno tiene libertad. Sí. ¿Sí? Y ofrece lo que hace. Y ofrece lo que hace, vende lo que hace. Vende lo que hace. Y por el otro lado, después tenemos las demostraciones, tipo gala de educación física, como hacía acto gym, club atlético estudiante, club atlético independiente, actividades hípicas. ¿Sí? Eso es lo referente al fitness y a la actividad deportiva. Que cada uno de estos que te nombre, presenta tres actividades. Como ser estudiante, presenta seis. Estudiante que está aprovechando su salón, felicitaciones, seis. Claro. Este, como sé que tiene estudiante, para darte una idea, adultos a jugar, badminton, fútbol infantil, mami patín, karate. Todos van a estar demostrando lo que hacen. Y después viene el show. Actividades, todas las actividades de danza y de ritmo de Hernando las tenemos. Acrobarcias Aéreas, Zumba con Lala, Acción Zumba, Desfiles de Pura Garra, Danzas Árabes, Impulso Positivo, Chiquillín y una clase masiva también que va a dar la profesora Alejandra. Para adultos, Desfiles de Vandalia y Academia de Danza de Belén Rossi, Fantasías Danzas y el Estudio Superior de Danza Mariana de Esma. Bien, Paul, la gente que participe de este evento lo hace totalmente gratis. Hay un tema que me parece que es puntual, digo, en caso de mal tiempo. Sí, no tenemos ninguna duda. Suspendemos para el domingo próximo y así sucesivamente. Bien, bien, bien. No se puede tratar de otro lado. Se empañe. No, no, pero aparte esto no se puede empañar por un mal día. Y nada nos obliga, o sea, así que esperaremos. Pero el otoño es muy, y sobre todo ahí en ese lugar, en el poli deportivo, es muy benévolo. Vamos a tener un hermoso domingo. Sí, sí, seguramente. Yo digo pregunto por las dudas, porque después la gente comienza a preguntar, viste. Sí, sí, vamos a anunciar. Pero eso se hace sí o sí en el poli. Exactamente. Va a haber muchísima, pero muchísima gente. Nosotros tenemos más de 400 actores, que cada uno de ellos lleva a su mamá, a su papá, hasta los perritos van a ir, porque el poli da para eso. Así que va a ser una jornada maravillosa, va a empezar a las 14.30 horas y tenemos previsto terminar a las 20.30. Gracias por venir. No, gracias a usted y bueno, está toda la población invitada y que vayan con las ganas de encontrar una actividad nueva. Qué lindo. Bueno, nos vemos el domingo. Gracias a vos, Mateo, y gracias al Ejecutivo Municipal por confiar en el proyecto. Mateo, Mateo.